Con una serie de actividades de carácter cultural y social, la Municipalidad de Ancud desarrolla por estos días el programa concebido para la conmemoración de los 256 años de la fundación de la ciudad de Ancud. Proceso que comenzó a gestarse en 1768 con el traslado a la naciente villa de San Carlos de Chiloé de parte de la población que en ese entonces se encontraba en la villa de Chacao. De esta forma, el acto central de conmemoración de esta fecha está consignado para el martes 20 próximo. El día 20 entonces vamos a tener la celebración de los 256 años de vida de la comuna de Ancud. Vamos a realizar una ceremonia solemne en el Teatro Municipal donde vamos a destacar a varios vecinos que han sido elegidos por el Consejo Municipal y que tienen los méritos para tener este reconocimiento. Así que toda la comunidad está invitada a participar de esta ceremonia. En las actividades complementarias a esta fecha histórica destaca en el programa municipal el desarrollo de la tercera versión de la fiesta del Milcao, una actividad gastronómica, turística, cultural que busca posicionarse como evento de invierno en la comuna. 24 y 25 de agosto, tercera versión de la fiesta del Milcao, todos al Parque Bellavista, llueva o truene, se va a realizar esta actividad que ha tenido tanto éxito. El año pasado nos tocaron condiciones climáticas no muy favorables, pero a pesar de aquello fue todo un éxito. Esperamos que este año lo sea de la misma forma. Todas las actividades consignadas en el programa municipal por los 256 años de la Fundación de Ancud se encuentran abiertas a la comunidad de forma gratuita, destacó el alcalde Gómez, quien invitó de paso a informarse con más detalles de cada uno de los eventos de esta semana como de los próximos días, en el sitio oficial de la Municipalidad de Ancud y sus plataformas en redes sociales.